Música Se cumplen este viernes 55 años de la revolución de abril del 1965 que propunyaba la vuelta a la constitucionalidad es uno de los hechos más relevantes de la historia del país Un día como hoy de 1965 comenzó la guerra civil y patriótica en contra de malos dominicanos y de un gobierno llamado Triunvirato que solo estaba Donald Rick Cabral en el cual leales dominicanos, respetuosos de la constitución dominicana, militares y policía que solo buscaban que la sociedad dominicana siguiera avanzando bajo la institucionalidad no buscaban el poder sino que se retornara el gobierno constitucional que había sido quitado dos años atrás el gobierno del profesor Juan Bos en el 2020 es especial que recordemos esa lucha patriótica, esa lucha civil en la cual se intentaba buscar la manera del progreso, el avance de la república dominicana y todavía hay muchas tareas pendientes muchas tareas de las que la desigualdad social que existe es lo fundamental donde la educación todavía muchos sectores no tienen un acceso real a la misma donde la seguridad social cada día es un mito donde la alimentación de la persona no es una realidad donde las viviendas existe un déficit enorme y colosal porque las políticas de los diferentes gobiernos en el transcurso de todos estos años no ha sido consecuente